¿Puede la humanidad ser vista como rebaño creado para alimentar a entidades interdimensionales? Es una proposición dura de aceptar, que reduce a nuestra especie a un simple producto para ser consumido por otros seres, aún más si se contempla la idea de que fuimos creados para este fin concreto. En este material audiovisual, me propongo abordar brevemente la idea de la granja humana y explorar posibles caminos para escapar de ella. Soy Cintia de Salvador Freycedo, un hombre que adopto en respetuoso reconocimiento y tributo al maestro Salvador Freycedo, cuyas obras me animaron a considerar estas nuevas ideas. Estas reflexiones son mías propias. Te invito a dejarme tus comentarios y a darle me gusta si aprecias el contenido que te presento. Bienvenidos entonces a nuestro canal Operación Arconte. Vayamos al grano. Recuerden que si quieren apoyar estos contenidos, pueden adquirir mis libros de Operación Arcote, La Historia de la Atlántida y Lemuria y mi nuevo libro, Anunnaki, La Verdadera Historia de la Civilización, el link lo encuentran en la descripción. Vayamos al grano. La granja humana. Los humanos habríamos sido concebidos como ganado para alimentar a entidades extraterrestres. Enfrentar la realidad de que fuimos creados específicamente para este fin es una propuesta complicada. Exploraremos este sombrío pero intrigante concepto, la granja humana. Este sería el diseño que habría definido la vida en nuestro planeta, concebido en realidad como un mundo prisión, donde estaríamos atrapados y siendo explotados por un pequeño grupo de malévolos humanos que asisten a alienígenas para mantener el dominio sobre la sociedad. Se ha sugerido que nuestra tecnología y sistemas de detección quizás sean insuficientes para descubrir vida extraterrestre, lo que nos lleva a la menos deseada de las opciones, que no se haya desarrollado vida extraterrestre en el universo. Sin embargo, la probabilidad descarta la segunda opción. El argumento principal que se presenta en el concepto de la granja humana es que las civilizaciones extraterrestres nos observarían en silencio, siguiendo una política de no interferencia, aparentemente para permitirnos desarrollarnos por nuestra cuenta. Al profundizar más en los fundamentos de la granja humana, encontramos que la Tierra es, en efecto, un planeta usado para mantener atrapados a sus habitantes. Es importante enfatizar que la prisión también tendría un carácter espiritual, ya que podría contener la chispa divina, el espíritu increado, el superyo. Esta granja planetaria habría sido creada hace cientos de miles de años, cuando los homo sapiens apenas estaban emergiendo. Entidades alienígenas, los arcontes, la habrían establecido con el objetivo de explotar a los humanos. El principal instrumento usado para propiciar la dominación de la voluntad humana sería el miedo, complementado además por la compulsión obsesiva de generar dinero, lo que a su vez crea la labor que nos ocuparía la mayor parte de nuestras vidas. Es la explotación humana la que nos deja con pocas oportunidades de explorar nuestro mundo de diversas maneras o de meditar y lograr el despertar. Las trece familias de los Illuminatis serían quienes mantendrían esta granja humana, dirigiendo todo el sistema corrupto, de control social, político, económico e incluso esotérico. Los híbridos. Los arcontes y las sociedades secretas, de acuerdo con el reconocido investigador y teórico de la conspiración David Dick, los Illuminati o simplemente la elite, serían híbridos extraterrestres que estarían trabajando para los alienígenas que crearon la granja. Este experimentado escritor dice que fueron los reptilianos quienes instauraron esta elite. Estas familias híbridas serían todas las dinastías reales de la historia. Las especies híbridas fueron creadas por los arcontes. El aura, el campo de información que los híbridos emiten, es en parte arconte y humana. A los sentidos humanos no despiertos, los híbridos se perciben como humanoides. Los híbridos se proyectan principalmente usando su campo de información humana, para que podamos verlos como personas entre nosotros, pero ciertamente en privado, se proyectan como su campo de información inhumano con su forma reptiliana. El campo de energía arconte es un campo de frecuencia muy diferente al humano, por lo que solo pueden permanecer en la realidad humana por un corto periodo de tiempo. En el caso de los híbridos, la compatibilidad de frecuencia entre los niveles arconte y humano es mucho más cercana que en los arcontes de raza pura. De alguna forma, esto propicia que el impacto de los híbridos en el campo humano sea mucho más fuerte. Esto no significa que el campo de las energías humanas no pueda ser ocupado por fuerzas arcontes puras. No hay que olvidar que los híbridos siempre responderán a los arcontes. Las especies híbridas se han convertido en familias reales desde la antigüedad, y la idea del derecho divino al poder se basa en la naturaleza híbrida de los reyes coronados. Las dinastías de sangre azul se originaron como descendientes de dioses reptiles y otras entidades. Por ejemplo, se consideraba que los gobernantes chinos estaban destinados a gobernar porque afirmaban ser descendientes de dioses serpientes. En la cultura china, el dragón es un antiguo símbolo reptiliano. El tema de los dioses reptiles y sus descendientes híbridos, reyes y emperadores, es en realidad un fenómeno global. La red Illuminati de sociedades secretas domina a través de sus genes que están en posiciones clave en todos los segmentos de la sociedad, política, banca, comercio, medios. Según Nick, la mayoría de los presidentes estadounidenses serán de ascendencia de sangre azul, que se remonta a reyes europeos y familias aristocráticas. Los presidentes se determinan sobre la base de la sangre de reptil. Pilotando un cuerpo biológico. ¿Qué podemos hacer al respecto? Recordemos que somos seres espirituales pilotando un cuerpo biológico. El cuerpo humano es un campo de expresión y recepción de información holográfica. Si alguien logra acceder al control consciente del campo de información, puede manipular el holograma, algo parecido a Neo descubriendo la Matrix y luego manipulándola. Estamos limitados por cinco sentidos y Por eso nuestra experiencia se basa en poca información obtenida de un rango muy estrecho de percepción. Hemos perdido la capacidad de superar las manipulaciones que se apoyan en la educación que programa a los niños para que sirvan al sistema y a los principales medios de comunicación que realizan la misma tarea en toda la población. Nos vemos obligados a vivir en un mundo en el que nuestra percepción de nosotros mismos, El mundo y la realidad está programada de acuerdo con las ideas de los programadores. Sin embargo, si logramos escapar del enfoque estrecho de la realidad basado en la acción de los sentidos y penetrar en el campo expandido de la conciencia, comenzamos a preguntar quiénes somos, dónde estamos y qué está sucediendo. En conclusión Al igual que el reino vegetal se aprovecha del mineral, el animal del vegetal y nosotros los humanos de los animales, por encima de nosotros hay más reinos que se benefician de nosotros. Lo hacen aprovechándose de nuestra energía psíquica, aquella que es el resultado de nuestras emociones. Para estos seres no importa si vibramos alto en alegría o bajo en tristeza y desazón, ellos sólo quieren aprovecharse de dicha energía. Se han dado cuenta que les es más fácil estimularnos negativamente que positivamente. Escapar de esta granja humana parte por alcanzar lo que Buda logró, iluminarse. Dejar de emitir juicio y permanecer en el presente pleno. Todo aquello que trastorna tu mente, apagándola como drogas y alcohol, o estimulándola como el sexo, las noticias y los medios, y todo aquello que te encierra en tus pensamientos, como el pensar en el pasado que ya no es o preocuparte por el futuro que aún no llega, no es más que tú mismo proporcionando lo que dichos seres quieren, generando la energía psíquica de la que dichos entes se aprovechan. Por lo tanto, si dejamos a un lado el ego, si vivimos en el presente, si dejamos de emitir juicio u opinión sobre lo que nos desagrada, si llevamos una vida más ligera y centrada en el ahora, será fácil alcanzar esta liberación y con ello liberarnos de esta cárcel infinita que los budistas denominaron Sensare, pero que Salvador Freicedo denominó la granja humana. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo y este es nuestro canal Operación Arconte. Muchas gracias por estar aquí. Te deseo lo mejor y hasta la próxima. No olvides dejarme tu like y tu comentario, me gusta mucho escuchar tus opiniones. Hasta nuestro próximo video. Por ahora, a vivir del presente y dejar el ego en la medida que nos sea posible. Gracias. 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 Gracias.